Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los test post gran premio de Hungría 2018 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el piloto George Russell del equipo Mercedes finalizó el segundo día de los test post gran premio de Hungría en cabeza y bueno, el joven piloto de Mercedes alcanzó el mejor tiempo en la segunda jornada de pruebas en la pista de Hungaroring y bueno, ahora vamos a ver las posiciones. Bueno, como sabemos el primer lugar fue para George Russell de Mercedes con 115 vueltas, después Kimi Raikkonen de Ferrari segundo con 131 vueltas, Jake Dennis en tercer lugar de Red Bull con 131 vueltas, Antonio Giovinazzi con Sauber fue cuarto con 120 vueltas, Nikita Mazepin quinto con Forsyndia y 51 vueltas, Robert Kubica de Williams quedó sexto con 103 vueltas, Lando Norris de McLaren quedó séptimo con 73, en octavo lugar el ruso Arté Markelov con Renault con 108 vueltas, Sin Gilel de Toro Rosso quedó noveno con 122 vueltas dadas con 75 vueltas completadas, Pierre Gasly de Toro Rosso con 10 en décimo lugar y en el undécimo fue Brendan Harley con Toro Rosso con 67 vueltas y bueno, eso quería contarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.